¡Hola! Amantes del ASMR. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo de ASMR y también del Tennis World Tour 2, donde vamos a probar cómo funciona en el online, en el juego de PC, en el ordenador, porque me habéis pedido que queréis que compruebe cómo va la latencia, cómo encuentra partida y todo esto en el modo online y si merece la pena comprar el juego para jugar online en PC. Así que vamos a ello. Como veis o como habéis visto, voy a jugar el modo liga. El modo liga en el cual hemos tardado casi 7 minutos en encontrar partida. Y diréis, ¿eso es mucho tiempo o no? Pues la verdad es que sí. Pero bueno, tampoco se lo he hecho en cara. Como veis vamos a jugar contra Nadal, un sujeto llamado Shinobi Bell, que tiene que estar muy aburrido para jugar a este juego de mierda. En fin, vamos a estar ahora jugando en este modo liga. Pero eso sí, voy a poner la partida súper rápida o un poquito más rápida de lo normal para no aburrirnos mucho con el gameplay. Así que bueno, vamos a jugar un clásiquito, el clásico Nadal contra Federer. Y bueno, ahí estamos ya jugando y calentando un poquito, como siempre yo manqueando al principio. Pero bueno, luego me voy recuperando un poco y me voy haciendo los controles. Ya sabéis que este juego no lo toco ni con un palo. Solo para, bueno, cuando quiero subir un vídeo, solamente grabo para eso. Con lo cual, mi coordinación no está muy bien que digamos. Pero en fin, alguno se preguntará que por qué cojones estoy hablando así, en modo ASMR. Pues estoy hablando en ASMR, porque estoy más sordo que Antonio, el de los palotes, que se metía 5 o 6 dentro de los oídos. Fíjate si estoy sordo. Resulta que no sé, creo que tengo un tapón o algo. Yo creo que fue del vídeo de ayer, porque estaba estupendamente. Grabé el Tennis World Tour 2, después de mucho tiempo. Y creo que eso me produjo un ensordecimiento brutal, muy brutal. Mira, mira, mira a Federer, qué mal rollo me da. En fin, sigamos con el partido. Resulta que bueno, que estoy bastante sordo y hablar normal. Bueno, de hecho, el simple ruido ahora mismo del ordenador me produce bastantes molestias. Así que me lo tengo que ir a mirar. Seguramente la conclusión es que haya jugado más de una hora a este juego de mierda. A este juego de tenis. En fin, el caso es que vamos a seguir viendo cómo va el modo liga. Cómo habéis visto la conexión. Bueno, no sé si lo habéis visto o no. Pero en cuanto a los milisegundos, no ofrecen algo estable entre 70 y 80 milisegundos. Mis sensaciones han sido bastante buenas en cuanto a las latencias y al lag que tenía jugando. Así que mira, el tiempo de espera de casi 7 minutos igual ha merecido la pena. O igual es que solamente encontró a este jugador. Igual solamente hay una persona jugando a este juego que es Shinobi Bell. Pero bueno, eso lo veremos dentro de poco. Así que vamos a ello. Bueno, continuamos el partido. Aunque estamos terminando ya. Puesto que me voy a seguir dentro de poco. ¿Por qué voy a abandonarla el partido? Pues voy a abandonar el partido. Mira, protesto esta decisión porque creía que había sido fuera. Pero el mamón la colocó estupendamente. Y yo creo que porque las líneas no están bien pintadas que si no había sido fuera. Pero en fin, el caso es que voy a abandonar la partida dentro de nada. No porque me esté ganando, al contrario. Sino porque estoy jugando en modo liga. Y quiero volver a ver si realmente abandono la partida. Pues el juego me castiga de alguna forma. Pero como vais a ver, el juego no me castiga sino me premia. Porque como veis, el registro de la liga me sigue manteniendo como una derrota. O sea, que en este partido me he abandonado el partido. Y no me he contado como derrota. O sea, al contrario, me ha premiado el juego. Ya que, como iba a perder, pues al salirme he perdido menos tiempo. O sea, no he perdido el tiempo de jugar hasta perder. Con lo cual me premia el no terminar el partido. Y además, de hecho, no me castiga con ninguna derrota. Y además, al contrario, tampoco le premia con ninguna victoria. Con lo cual, el salirme son todos, son todos ventajas. Bueno, ahora estáis viendo otro partido con Carolina García. El pin también muy estable. ¿El por qué? Pues porque estoy jugando contra el mismo friki. Y es Chinovibel. Sí, no sé si habéis fijado, pero el nombre es Chinovibel. Yo no me había fijado. Y lo flipé con el tiempo de espera. La partida rápida me la buscó instantánea. Fue muy rápido. Pero es que normal. Imagino que solamente está el tío este jugando. Que no sé, que tiene que estar muy aburrido para jugar a este juego de mierda. En fin, el caso es que luego me doy cuenta de que estoy jugando otra vez con el mismo. Y digo, bueno, pues voy a abandonar la partida para ver si encuentra a otra persona jugando. Ya que, por cierto, este partido y estos gameplays los estuve jugando a una hora normal. Los estuve jugando a las seis horas, a las seis y media de la tarde. Hora española. Hora española. La cual es una hora muy buena del domingo. Del domingo día seis de diciembre. Una hora muy buena que coincide con Europa, con Norte y Sudamérica. Con lo cual debería haber bastante gente. Pero entiendo que no haya una mierda en este juego. En fin, me salgo de la partida y busco otra partida rápida. En esta ocasión vamos a tardar un poquito más en buscar partida. A ver a quién encontramos. ¿Encontraremos a otra persona? La verdad es que va a ser que no. Porque después de prácticamente un minuto de espera nos encontramos otra vez a Chinobi Bell. Resulta que parece que solamente juega este tío. Igual le han pegado para que juegue a este juego. Porque si no, no lo entiendo. Así que las conclusiones son fáciles. Porque aquí vuelvo a buscar. Y como veis de nuevo a Chinobi Bell. Conclusiones, muy fácil. Este juego no. No lo está jugando nadie en PC. O al menos tuve muy mala suerte. Ya que solamente lo probé a las seis y media de la tarde. Una hora que creo que era muy buena para encontrar partida. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo de ASMR tenístico. Si queréis ver más vídeos, suscribiros y apoyar el canal. Podéis dejar vuestros comentarios ahí abajo en la descripción. Y mientras tanto a ver si me recupero un poco del oído. Que cada vez que juego este juego o me dan cagaleras, vómitos o ahora sordera. Así que nada, espero recuperarme pronto. Y bueno, la verdad que lo estoy pasando bastante mal. En fin, espero subir más contenido dentro de poquito. Muchas gracias por verlo. Por el apoyo. Dejad vuestros comentarios sobre qué opináis de este vídeo. Y nada, muchas gracias por verlo. Un saludo. Suscribiros al canal. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.